La historia es la siguiente Se encontraban tres personas caminando en la... Se encontraban tres personas caminando por la calle Volvían después de un carrete Mientras los seguía el OS-7 Y miran Hacia el frente Y ahí hay Tres personas Una niña Un sujeto Ya sobre los 25 años que la tenía agarrado el cuello Entonces lo que hizo Este streamer cruzó A ayudar a la niña Se paró a los sujetos que estaban peleando Se fue con ella, le dio agua Y se fueron caminando juntas para que se calmara La razón era efectivamente la que pasa siempre Que hay un ex que quiere volver Y los persigue y las acosas Entonces Lo que me gustó de esta historia Es que Acá en todas partes está esa cultura de No voy a decir más chistes Sino que del guán que nos logra asumir y entender que ya Que ya no hay Y que no pasa nada Y lo otro es la estupidez de Seguir siendo amigo después de Tú podés seguir siendo amigo después Efectivamente Eso Pero después que pase un tiempo No de inmediato Entonces eso es lo que a mí me sorprende Pero La ayudó La llevó Y por todas partes Y la dejó tranquila No se metió en la historia No quiso enfrentar Enfrentar sujetos Pero no tanto porque hay un riesgo Pero lo que me gustó Fue la solidarización Con una persona Que está siendo Vulnerada Entonces Se me acaba de ocurrir Claro Uno puede decir Mira Lo que pasa es que yo Es la solidaridad de una mujer Que ayuda a otra mujer Si está bien Pero también Podemos verlo como una persona Que ayuda a otra persona Ahora Ella hubiese ido a ayudar Si la víctima hubiese sido hombre Bueno Ella andaba con Con dos amigos Entonces quizás Los dos amigos Se hubiesen metido Entonces Eso es lo que pasa acá Yo siento que Acá en Latinoamérica O por lo menos en Chile Lo que pasa es que Pueden estar matando Un hueón en el suelo Y nadie Nadie se mete Nadie hace nada Porque no puede pasar algo Con nosotros Eso no se sabe Y Y en esta cultura De De No entender que Las personas Porque A ver Lo bueno es que son alcohólicos De que están ebrios Si saben lo que están haciendo Sin embargo Lo que ocurre siempre Es que Bueno Aparte de saber Que es lo que están haciendo Claro Saben lo que están haciendo Pero Lo que me sorprende Es el hecho de Ya Todos cometemos errores Cuando somos menores O somos más chicos O más inmaduros Y creemos que nuestra pareja Va a ser El amor De la vida Y ese tipo de cosas Si terminaste con un hueón Que te acosa No lo pees Que como vayas a salir A carretear Con el mismo hueón Que terminaste Debe ser embriacar Y Aunque no debería pasar Si es el dilema Que tengo Nosotros tendríamos que Enseñar Que las mujeres Deban cuidarse O enseñar Que los hueones No tienen que hacer nada Pero el gesto De ir a ayudarla Sin pensarlo Me 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 genera El hecho de que Nosotros Como latinoamericanos Somos hueones Bien pencas Aparte de ser machistas Y todo lo que Podamos tener Pero somos hueones pencas En el sentido de que Nadie se mete por nadie Yo tampoco me metería Pero yo no me meto Si yo viese Que le están pegando a alguien Yo no me meto Simplemente porque No sé pelear No soy bueno para pelear Si imaginaba Muchas formas En que Mataría Es decir Le pegaría a alguien Pero si yo fuese Experto En pelea Una vez yo estaba acá De lo mejor Y sentí unos gritos Afuera Yo era una Mujer que venía en auto Para el auto Y el hueón Que está al lado Le empieza a pegar Entonces acá sale el conseje Salen todos los hueón Varios viejos A ver que pasa Y el hueón Y ahí lo empezaron a encarar Y le pegaron Un par de patadas Al hueón Le dijeron Te gusta pegarle a las mujeres Y hueón Pero lo más hueonado Que encontré Es que Una vez que Ya Pasó El hueón Se vuelve a meter Al auto Yo digo Es decir Ella le abrió la puerta Y Y el hueón Empezó a pegarle Pegarle Como va Se le tiró encima Y después Lo volvieron a sacar Y el hueón decía Es que me tiene que llevar ¿Cómo me va a dejar botado acá? Después que le pegó Y lo más divertido Es que ella para Hace que se suba El hueón Y se lo lleva Y me imagino Que el hueón Tiene que haberle ido pegando Entonces yo no entiendo Esa hueón Puta Si un hueón Te está maltratando Si un hueón Te está pegando ¿Cómo chucha tu tarea Quedar con ese hueón Y te vaya a ir Con el mismo hueón? Yo lo dejo botado Por hueón Incluso si está atrás Yo O adelante Igual le pego con el auto Al hueón Entonces Yo no sé Si es Hueonera Hueonería nuestra De ver esos De ver esos casos Nadie se mete Yo lo dejo botado ¿Qué mierda le pasa a la gente? No digo que la mujer Tenga la culpa Pero ya Si estáis metidos En una hueón No salgáis Con un hueón Violento Pero eso Ya quedará A discusión Lo otro que Me Si Eso es verdad Toda la razón Toda la razón Porque estaba pensando en eso Por eso dije Voy a seguir hablando Y te vas a aburrir Y Pero efectivamente O la dependencia A veces Que casi siempre Hace Soportar Hueas así Efectivamente Si por ejemplo Nosotros Para saber Si una persona Es dependiente O no La primera pregunta Que Que hacemos Eh Tú Has dejado De hacer Tus cosas Por acompañar A la otra persona Si el te lo pide Y casi La mayoría Si son muy pocas Pero las personas Ya muy dependientes Dejan de lado Sus Sus intereses Sus gustos Todo Para acompañar Y pasan esas hueas Baja autoestima Efectivamente Baja autoestima Efectivamente Influye Porque ahí Podemos hacer Un viaje A lo que son Las familias Y ese tipo De cosas Pero sí Eh Influye Que la baja autoestima Influye La dependencia Ah claro Y que están Cagadas a la cabeza Pero es bien importante Lo que Lo que estáis poniendo Es decir La dependencia Es como Lo primero Y lo fundamental Que Que existe Y que nos hace Hacer hueas Nos hace Hacer hueas Y la autoestima Nos puede llevar A hacer Cosas que nosotros Ni nosotros Queremos Esto nos cagaba A la cabeza Y que nos hace